Hola que tal amigos, el día de hoy les voy a enseñar a como ustedes pueden usar la inteligencia artificial de chat GPT Es super pero super sencillo, voy a aclararles lo mas claro todo esto Sinceramente quiero que ustedes aprendan demasiado bien Y de igual manera les voy a poner unos cuantos ejemplos que ustedes pueden poner en práctica Para que puedan utilizar muchísimo mejor la aplicación de chat GPT Nos vamos a nuestro buscador y ponemos chat GPT En este caso como yo ya lo he buscado vamos a ingresar en el primero que dice Que es openeye.com, super fácil Recuerden si ustedes no lo han buscado anteriormente quizás les va a aparecer este O quizás les va a aparecer algunos otros videos o todo esto No, no, no Lo que nos interesa es el primero, bueno el que dice openeye.com Le vamos a ver introducción del chat GPT Aquí nos da como un breve resumen de lo que es en general Entonces nos da un breve resumen pero lo que nos interesa es la parte de aquí donde dice Try chat GPT, dale Le damos click y nos va a abrir otra pestaña Nos va a abrir otra pestaña de la cual pues tenemos que esperar a que nos abra Y pues bueno aquí vemos que esta es la aplicación la cual nos abre Como pueden ver en la parte de abajo dice chat.openeye.com Obviamente es mucho más fácil, mucho más claro hacer todo esto en la computadora Y es de la misma manera Como nosotros no tenemos una cuenta Vamos a crear una cuenta en crear cuenta Le damos aquí click Esperamos a que nos lleve Y Vamos a crear una cuenta Por ejemplo voy a poner un correo Del cual pues ustedes pueden poner un correo El que ustedes deseen verdad Y pues nos vamos a ver Punto com Ok le damos en continuar Y pues si ustedes pueden crear su contraseña De la manera en que ustedes la deseen Eso es muy pero muy fácil Una vez que ya tenga su contraseña creada Le damos en continuar En este caso pues yo quiero guardar la contraseña Le damos en continuar Y nos va a parecer que esperemos un poco Y en este caso pues vamos a verificar El Gmail que enviaron Entonces pues me voy a mi correo electrónico Y como pueden ver aquí está el Gmail que enviaron Que es OpenAI verifica tu dirección de email En este caso le damos en verificar email Le damos en aplicación en la cual estamos Y como pueden ver Y como pueden ver nos va a decir que el email está verificado Así que ya podemos ingresar desde aquí Y simplemente se debería actualizar A que ya tenemos verificado Como ya refrescamos la página donde ya verificamos Vamos a poner nuestro primer nombre En este caso el mío es César Y un apellido claro que sí Le damos en listo Le damos en continuar Número de teléfono En este caso voy a tapar mi número de teléfono Pero es súper pero súper sencillo la verdad Le damos en que enviara un código Y tenemos que esperar A que nos llegue ese código Una vez ya poniendo Pues el número El código que llega a nuestro número de teléfono Le vamos a dar en Next Nos va a aparecer esto Nos va a aparecer esto Que pues bueno Deben de leerlo con anterioridad Todo lo que Pues lo que te colecta Más que nada Las limitaciones que puede tener Y todo eso Le damos en listo Y aquí nos menciona Que tienen ejemplos Capacidades Y limitaciones Por ejemplo Una de las limitaciones Es de que los eventos Después del 2021 Ya no los No los tienen en cuenta Los eventos Antes del 2021 Claro que los tienen en cuenta O sea Todo esto Simplemente Pues aquí Aquí en el teléfono Pues es un poco sencillo Les voy a poner un ejemplo ¿No? Por ejemplo Va a ser El primer ejemplo Va a ser De Que imágenes Puedo Postear En una Cuenta De Nutrición Le damos en listo Le damos en enviar Y como pueden ver Aquí nos va a dar Una respuesta Muy amplia Porque en este caso Yo la pregunta fue Muy amplia Muy amplia ¿No? Si estás manejando Una cuenta de nutrición Es importante Que las imágenes Que poste Sean coherentes Con el tema Y que estén relacionadas Con la alimentación saludable Y por ejemplo Ingredientes frescos O sea Aquí te da Ideas Como tal Por ejemplo ¿Qué canales De YouTube Monetizan Mejor? Le damos en enviar Esperemos que nos pueda Una respuesta Un poco más Un poco Coherente ¿No? Un poco Un poco más Acertada Aquí como pueden ver Pues aquí Ya está escribiendo Dice ¿Qué canales De YouTube Monetiza Dependiendo Del nicho Del tema Del canal Los temas De los canales Que tienen A monetizar Mejor Son Gaming Belleza Y moda Comida Educación Fitness O sea Ustedes Pueden hacer Las preguntas Que deseen Por ejemplo ¿Cómo me Ayuda Alguien Si se Suscribe A mi Canal? Cuando le digas Suscribe A tu canal De YouTube Puede ayudarte En varias maneras Incrementa El número De suscriptores Aumenta Las visualizaciones De tus videos Y proporciona Retrolimación Valiosa Mejora La interacción Con tu audiencia Como pueden ver Me gustaría Que ustedes Puedan hacer Todo esto Para que Mi canal Aumente En popularidad Ya que pues Sinceramente He estado Metiendo el esfuerzo Por que llegara A más gente Y pues Sinceramente Todo esto Que acabo de mencionar Es cierto O sea Todo esto Ustedes me ayudan A tener un número Mayor de audiencia A que pueda llegar A más personas A que la alimentación Sea valiosa Entre todos Y como Hasta aquí Lo voy a dejar Pueden seguirme En Instagram Como soy César Cdho Y pues nada Nos vemos Cuídense mucho Y saludos